hola a todos bienvenidos el día de hoy vamos a trabajar relaciones entre los números esto no es otra cosa que todo aquello que podemos hacer a partir del trabajo con los números muy atentos veamos nuestro primer ejemplo anterior y siguiente para ello partimos de un número y nos van a indicar que digamos cuáles antes y cuáles después para ello vamos a ubicarnos en el número de esta serie que es el 27 entonces para saber el número anterior siempre será el que está a su lado izquierdo en este caso el número 26 y el siguiente es el que está a su lado derecho y en este caso tenemos al número 28 otro ejemplo el número 30 entonces vengo y lo ubico en mi serie el número 30 y al igual que el anterior entonces decíamos que el número que está antes de es el que está a su lado izquierdo o sea el 29 y el siguiente es el que está a su lado derecho o sea el 31 ven que fácil muy bien ahora vamos a ver el número que está entre entonces tenemos aquí los dos primeros datos entonces el número 39 y el número 41 vamos a ubicar en la serie cuál será el que está entre entonces nos dice acá que es el número 40 y aquí está la serie completa 39 40 41 entonces escribimos que el que nos falta es el número 40 veamos otro ejemplo entonces 44 y el 46 vamos a ubicar en la serie cuál será ese número y nos damos cuenta que es el número 45 entonces vamos a escribir que el 45 es el que está en medio del 44 y el 46 muchas veces vamos a encontrarnos que nos dan una serie de números y nos van a pedir que los ordenemos desde el mayor hasta el menor quiere decir desde el más grande hasta el más pequeño para ello entonces tenemos que revisar muy bien las cantidades que están allí para poderlas ubicar correctamente revisando las que tenemos acá encuentro entonces que el número mayor que tenemos es el número 54 entonces ese sería el número que va de primero sigamos entonces mirando tenemos que el 33 le sigue luego seguimos con el 31 después seguimos con el 27 después vamos con el 19 luego el 12 y finalmente llegamos al número 8 que es el más pequeño y de esta manera nos han quedado organizados desde el mayor hasta llegar al menor aquí veremos lo contrario al caso anterior nos están pidiendo que lo ordenemos desde el menor al mayor es decir del más pequeño al más grande vamos a mirar nuestros números nuestra serie vamos a encontrar que el menor es el número 5 y que el mayor es el número 57 entonces vamos a empezar a organizar el menor es el que va de primero vamos a ver en orden cuál seguiría ahora tenemos el número 14 seguimos avanzando seguimos avanzando y encontramos que le sigue el 25 después después vamos al número 34 luego el número 42 luego el número 50 y por último el número 57 57 de esta manera nos ha quedado organizado desde el más pequeño hasta el más grande otra relación que podemos encontrar con los números es la representación gráfica de las cantidades para ellas partimos de un número en este caso tenemos el número 57 que nos dice que tenemos 5 decenas 7 unidades y lo vamos a graficar así 1 2 3 4 5 5 6 y 7 unidades el número 57 que lo leo 10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 56 57 57 que más podemos hacer con los números entonces la descomposición en sumandos recordemos que cuando tenemos nuestros números ubicados en la casilla numérica nos dice en qué posición está es decir cuál está ubicado en las unidades y cuáles están las decenas la descomposición descomposición en sumandos que quiere decir es escribir estas cuatro decenas que número me forman en este caso me están formando el número 40 más 8 unidades entonces esta es una descomposición en sumandos decir que el 48 es igual a tener un 40 más un 8 descomposición en sumandos otra relación con los números es la descomposición en valor posicional como su mismo nombre lo indica es que posición tiene una cantidad en la casilla numérica en este caso tenemos entonces que el número 48 tiene 4 decenas más 8 unidades descomposición en valor posicional muy bien chicos y hasta aquí nuestro encuentro no se olviden de seguir ejercitando diariamente en la única forma como vamos a seguir fortaleciendo estos procesos nos vemos muy pronto para que sigamos aprendiendo de este mágico mundo de las matemáticas y